El Colegio quiere reconocer como cada año la labor, la dedicación y el aporte al desarrollo del trabajo social en diversas instituciones, entidades, empresas, ámbitos y sectores a las siguientes compañeras y compañeros jubilados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a posar para la foto. Gracias. 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 Y a continuación. doña Rosa Milla dará unas palabras representando a todos estos profesionales jubilados y jubiladas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí hoy. En primer lugar, agradecer al colegio, la organización y celebración un año más de este acto aragonés del trabajo social y hacernos este reconocimiento. Y a todos los que aquí estéis presentes. Gracias por vuestra asistencia y acompañamiento. Voy a decir unas palabras en nombre de todos los colegiados jubilados este año, tanto los aquí presentes como los que no han podido venir. Cuando me llamó Noemi el viernes pasado para que preparase unas palabras, no me podía encontrar en un mejor lugar. Estaba reunida con mis compañeras de carrera, asistentes sociales de la Universidad Laboral, que tras 38 años sin tener contacto nos hemos encontrado y ahora nos juntamos anualmente. Y claro, casi todas estamos ya jubiladas. Somos de diferentes pueblos y ciudades y también hemos trabajado en diferentes campos, administración local como Mercedes, Raquel, como yo, administración autonómica como Jorge, educación como Fernando, entidades privadas como Encarna, Salud, etc. A lo largo de nuestras conversaciones todas teníamos la misma percepción de nuestra labor realizada. Fuimos privilegiados al continuar abriendo, literalmente, abriendo puertas de muchos servicios, de servicios sociales de base, centros municipales, departamentos de trabajo social en educación, en salud, hogares de tercera edad, profesionalizar entidades sociales sin ánimo de lucro, organizar otras, etc. Tuvimos en muchos casos que identificar a las personas para que existieran. ¿Cómo? Tramitando DNIs. Pero para ello había que conseguir primero las partidas de nacimiento de los diferentes lugares donde habían nacido. Algunos no sabían ni la fecha exacta. Pues nací para recogida de la cebolla, de la vendimia. O sea, así empezamos. Tramitar libros de familia de todos los hijos, incluidos los fallecidos. Tramitar cuando se aprobaron las cartillas sanitarias para personas sin recursos, porque a algunos nos tocó antes manejar el padrón de beneficencia municipal. Si no había identificación con su documentación, no se podía gestionar prestaciones o acceder a servicios. Tuvimos que conseguir hacernos hueco en algunos lugares de trabajo para que otros compañeros no se aceptaran, ya que no sabían para qué estábamos allí. Vencimos la soledad física. Muchos de nosotros empezamos a trabajar solos. En aquellos momentos no había ordenadores, no había internet, no había Google que nos llevase a ningún sitio. Solo había teléfono. Y teléfono fijo. Y muchas comidas. Nos unía a otros compañeros cercanos, incluso de otra provincia. Se compartían dudas, recursos, modelos de impresos que nos inventábamos y nos los pasábamos, programas, etc. Incluso compartíamos miedos, angustias y alegrías. No estábamos solos. Eso es compañerismo. Nuestra generación ha utilizado mucho la imaginación para solventar situaciones y sacar adelante proyectos, ya que contábamos con pocos medios económicos, materiales y con poco personal. Hemos vivido una etapa notable de legislación y, además, hemos podido participar en aportar sugerencias. Para esto ha sido muy importante la implicación del colegio. De los aquí presentes, muchos hemos estado en juntas de gobierno del colegio, o participado en la organización y desarrollo de congresos, jornadas, seminarios, talleres, el 11 Congreso Estatal de Trabajadores Sociales, etc. El colegio somos todos. Participar en él implica tiempo y trabajo, pero, por experiencia propia, os puedo decir que siempre me he llevado más de lo que he podido aportar y, por añadidura, me he llevado amigos. A las nuevas generaciones les diríamos que no pierdan nunca la ilusión por el trabajo social, que sigan creyendo y peleando por nuestra profesión, aunque haya situaciones muy difíciles, que cuenten con los compañeros para pedir ayuda. Cada uno somos muy buenos en algo, pero con el de al lado somos aún mejores. La persona objeto de un trabajo es lo más importante. Nunca debe faltar la empatía, la calidad, la calidez, el respeto, la cercanía, recordarlo todos los días. Participar en el colegio en la medida que cada uno pueda nos defraudará. Indicar siempre cualquier escrito, informe, proyecto, vuestro número de colegiado y estampar el sello. A los compañeros próximos a jubilarse, deciros que a todos nos daba vértigo y tuvimos sensaciones encontradas cuando se aproximaba la fecha de jubilación. Continuar trabajando con la misma ilusión hasta el último minuto e ir limpiando los despachos y guardar aquello valioso para vosotros, que es la parte emocional y los recuerdos bonitos. Iros despidiendo de los usuarios, hay que cerrar el ciclo. Ahora todos estamos encantados de estar jubilados. Y queda el colegio y otras asociaciones profesionales para poder continuar unidos a la profesión. Para terminar en esta reunión de fin de semana, como os decía, una compañera hizo una reflexión muy bonita. Dijo, no somos conscientes de a cuántas personas hemos ayudado en nuestros años de profesión. Y otra añadió, pero lo que ellos no saben es que gracias a ellos, por todas esas vivencias compartidas, somos ahora lo que somos. ¿Si queréis decir alguna cosita más? ¿No? Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos con los que hemos compartido el tren de nuestra profesión y a nuestras familias que día a día nos han aguantado. Gracias. Gracias. Gracias.